Gente, ya estamos de regreso, gracias por seguir con nosotros, muchas pero muchas gracias y la verdad yo tengo la gran oportunidad de presentar, de entrevistar a una leyenda de Hollywood, a una persona que simplemente en las películas nos ha representado latinos, hispanos, ¿Qué tal? Muy bien, gracias, gracias. ¿Cómo te trata Chicago? Qué lindo Chicago, mucha raza, todo lindo. Oye, es increíble, ¿no? Tú como artista, tú como gran personalidad de Hollywood, ¿Qué opinas de estas oportunidades, tú como talento, como gente que tiene la oportunidad de convivir contigo? Sabes que me gustan estos Comic Con, porque puedo hablar con la gente, no estoy corriendo para el baño o para el puerto, podemos hablar y sacar fotos, a mí este es muy, muy lindo. Oye, Dani, ¿Qué diferencia hay de ese Dani Trejo? De esos años de los ochentas, de los setentas, cuando tú estabas saliendo de esas cárceles, entrando a las películas, ¿Qué diferencia hay de esos años en la actualidad, Chicago? No, pues, no te entendí, ¿Qué dices? ¿Cuál es la diferencia del Trejo en la actualidad? Del Trejo viejo cuando estábamos en las cárceles, en San Quintín. Pues, ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Cuando, ese vato estaba, estaba mal, estaba, no 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 estaba con Diosito, y, y el, 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 cuando estaba en el hoyo, en, 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 en la penitencería, y dije, Dios, ¿Sabes qué? Ya, ya estuvo, ya estuvo Diosito. Y, y si me dejas morir, con, con Dignity, voy a decir tu nombre, cada día, y ayudo, ayudar, con toda la gente que puedo, y ¿Sabes qué? Todavía, el, 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 yo, yo estoy, yo estoy haciendo lo que yo, dije, y él está haciendo lo que yo. Te pregunto esto, Dani, porque mucha gente que nos está viendo no sabe que tú también fuiste de esas personas que alguna vez tuvo esas adicciones, y simplemente ayudaste, has ayudado a mucha gente en pláticas, en alejarse de esas situaciones. ¿Sabes qué? Escribí un libro que dice, Trejo, mi vida de crime, redemption y Hollywood, y, 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 hay, 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 entiendes cómo, cómo pasó mi vida, pero, pero yo, yo, yo ayudo lo, 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 lo que puedo, todo, 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 los, los, los amigos míos que tienen, que comemos juntos, que tienen, que tienen llaves de mi casa, ellos, en, en, en el tronco de los carros, puedes hallar thermal underwear, puedes hallar calcetines para los, para los que no tienen. Oye, Dani, mucha gente, como tú nos comentas sobre los libros, mucha gente no sabe que tienes libros, tienes películas, tienes restaurantes, ¿cómo llegó eso de los libros? ¿Por qué? ¿Por qué te decís a los libros? O sabes que un, pues todos tenemos que, porque, estaban diciendo que, sabes que con un libro puedes ayudar, puedes ayudar, porque tienen, porque tienen, porque tienen mis libros en escuelas, y tienen el library, y, y muchos están, y vienen, y dicen, sabes que, los libros me ayudó mucho, mucho. Dani, ¿qué proyectos vienen a futuro? Dani Trejo, me imagino que tienes tantos proyectos estancados, tantos proyectos que vienen a futuro, ¿por qué es Next por Dani Trejo? Ahorita estamos haciendo una record label, estamos Trejo Soldis, y traemos un álbum que, todo lo que, que me ha pasado bueno, es ayudando gente, ayudé a una chavala que quería ser cantores, estamos record label, y la doctora está cantando, vamos a tener un concert aquí, uno en Detroit, uno en New York. Has ganado un video musical, el mejor video musical, en el 2022, tuviste una nominación de eso, háblenos de ese video. ¿Sabes qué? Mira, todas mis cantadoras cantan en inglés, y en español, cuando oyes cuatro vidas. Oye, nada más, Trejo. Oye, gracias por toda esa oportunidad, Trejo, ¿qué onda con los restaurantes, Trejo? ¿Qué onda con los tacos? En Chicago ya está más sin paniendo, ¿verdad? Pues vamos a poner uno en Detroit, y uno en London, y entonces en Chicago, para venir para este lado. El primero fue en Los Ángeles, Trejo's Tacos, ¿de ahí cuál fue? ¿Cuál siguió? En Los Ángeles hay cinco, y entonces hay una, una, un donut shop, de donut. Para el dessert, para el postre. Vamos a poner uno aquí, uno en Detroit, con House of Blues, como... ¡Qué buena función! Sí, sí. Oye, este es el logo, ¿no?, del restaurante, precisamente. Este es mi logo, el machete y el D. Oye, yo no quiero hablar de las películas, machete, Dani Trejo, pero es otro tema, ¿no? Dani, yo te agradezco mucho, simplemente, por venir a aclarar, a convivir con tu gente, con tu público. ¿Qué les puedes decir a la gente ahí que nos está viendo, Trejo? Ey, ¿sabes qué? Cuando yo estoy aquí, cualquier persona me puede hablar, me puede... A ver, yo estoy aquí todo el tiempo. Damas y caballeros, eres Dani Trejo, muchas, pero muchas ganas. Dani, te dejo más, porque miren nada más, voltea a ver a la gente que está esperando a Dani Trejo, la verdad. ¡Qué privilegio! ¡Dani Trejo, en The House! ¡Nosotros nos dejamos con esto y volvemos! Dani, muchas, pero muchas gracias. ¡Mucha suerte! ¡Gracias por ver! Unit 3 Gracias.